¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y esta vez es un vídeo especial es el vídeo de un año en el gimnasio Primero de todo, gente, quiero pedir disculpas si a toda la gente que ha estado pues pendiente al canal de YouTube durante este año porque he subido muy pocas cosas, tengo que decirlo y es que básicamente este año me lo he tomado muy a nivel personal para mejorar en muchos aspectos uno de ellos pues yendo al gimnasio y bueno, y todo lo que conlleva ello, ¿no? hacerme las 5 comidas diarias, yo al final vivo solo, entonces tengo que hacer muchas más cosas aparte de las 5 comidas limpiar todo, bueno, en fin, muchas cosas Obviamente no he dejado YouTube ni he dejado Twitch, ni he dejado ninguna red social ¿vale? Simplemente pues me he tomado un descanso para mí, ¿no? para mejorar en otros ámbitos y trascardear el gimnasio que es lo que he hecho este año y lo veréis a continuación en este vídeo Así que nada, gente, esta introducción simplemente era para pedir unas disculpas para deciros que no me he ido, ¿vale? que estaré por aquí mucho más tiempo y antes de empezar el vídeo, gente, me gustaría que por los comentarios me pusieseis preguntas o dudas o cosas que tengáis que, yo que sé, que me podéis preguntar que yo llevo un año en el gimnasio a lo mejor os puedo responder o simplemente para que yo os cuente pues mi experiencia, ¿no? si me ha costado algo en este año que he estado en el gimnasio si no me ha costado algo si... ¿cómo lo he hecho, no? me gustaría hacer a lo mejor un segundo vídeo así que cogeré comentarios de los comentarios y haremos un segundo vídeo de este vídeo Así que nada, ahora sí que sí, gente os dejo con el vídeo espero que disfrutéis dejar un like, que se hace mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Bueno, gente, hacía tiempo que no subía un vídeo de mi cambio físico al canal y hoy estamos aquí para grabar el vídeo del un año en el gimnasio llevo ya, pues, un poco más de un año la verdad es que he cambiado bastante o sea, desde que empecé hasta ahora es una locura ya voy a ir viendo fotos ahora más adelante y nada, estoy aquí con la persona que me ha ayudado a conseguir esto que es Carlos ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues justo hoy vamos a mirar después de un año cuál fue esta evolución de nuestro método ¡Bum! Ahí está os dejaré, por cierto en las redes sociales el Instagram para que contactéis si queréis que haces un cambio físico también o lo que sea que sepáis que está en Barcelona y en Sabadell así que podéis contactarle y eso Bueno, entonces, gente lo que quería explicar es que en vez de algún no es nada de otro mundo simplemente es la disciplina y la constancia que yo voy a lograr seis casi 20 kilos a más que no es muy atípico de un jugador de videojuegos, ¿no? Sí, no es verdad que es complicado verlo Pues vamos a ir a la evolución durante los vídeos Os recuerdo que podéis venir tanto por Barcelona que como por Sabadell para hacer el método Bum y cambiar físicamente igual que yo y nada ahora sí que sí vamos a pasar a las mediciones vamos a ver vamos ¡Toma! ¿No te estira bien? ¿De 39,6? Sí ¿Ha subido tu musculatura? Bien son los buenos son los buenos ¡Oh! 10 calorías de metabolismo más alto y mire 30 más de calorías Bueno, ahora que hemos terminado la revisión ¿Qué partes del cuerpo crees que he mejorado bastante? O sea, ahí dice que fue muy bien y alguna que otra que digas te falta o sea, un poquito o sea, o podría haber estudiado más Bueno, yo creo que está claro evidente mirando los números también mirando cómo está tu cuerpo es que 11 centímetros de brazo ha sido exagerado ahora estamos con 39 de brazo casi 40 y yo creo que fue así una evolución brutal lo que voy a decir que ahora se te ve cuando llega se te ve antes cuando hemos empezado apenas se te veía por el gimnasio no se notaba que tú estabas ahora tu presencia en el gimnasio y cuando llega está evidente porque se alcanza de 20 kilos a más y la parte que creo que tenemos que mejorar que pasa con casi todo el mundo es un poco la piel la piel tenemos que meter un poquito más de caña para compensar toda esta evolución del tren superior es que realmente más o menos se nota en plan la diferencia se nota un poco pero me falta como más que se así que sí entonces el cuerpo está ahora sin forma o sea ha ganado un volumen y me quería preguntar ¿cómo te nota con este volumen? ¿estás tapada? ¿te sientes bien? ¿te sientes incómodo? yo me siento perfecto la verdad o sea que tengo más o menos entre un 14-15% de grasa voy variando así también él me dijo hace ya unos meses de no solo en trenes sino que hace un poco de cardio 15 minutos 30 minutos en la cinta andando y tal entonces yo creo que gracias a eso me estoy manteniendo un poco también ahí ¿no? y no estoy que hicimos de volumen sin hacer cardio eso es cierto no hacemos cardio después dimos cuenta aquí estamos subiendo exagerado y pensamos vamos a hacer un poquito de cardio para mantener y lo hemos mejorado un poquito en este nivel pero la gente está preocupada con tu volumen ¿no? bueno hay gente que no se quiere ver tapada al final o sea que a lo mejor te ven con un poco de grasa ya y dicen ostras hazlo más limpio sube sin grasa y es como no sé al final se puede hacer también de las dos formas supongo claro existe un volumen limpio y existe un volumen guarro yo creo que nosotros estamos en la mezcla de los dos tampoco estoy dentro de todo pero aquí tampoco es guano está bien estás tapado como en un volumen pero aquí tampoco está muy tapado está exagerado te encuentras bien ¿no? sí sí lo importante es que tú te encuentres bien y ya está estamos cómodos así que ha seguido volviendo ha seguido pues hemos hablado de todo y hemos hecho revisión pero y ahora ¿qué te piensa hacer? bueno pues yo he pensado que quiero hacer mínimo dos años de volumen así que un año más ¿un año más de volumen? un año más si hemos terminado un año con 39 de brazo ¿cómo acabará este brazo? con 50 asistibles como mínimo eso es demasiado yo creo pero ¿pero cómo se ha conseguido? bueno ya veremos estaría también súper interesante pudiera hacer una bici estática de spinning o sea un poquito de cardio más cardio un cardio y ayuno estaría interesante para ti cardio y ayuno si sale alguna marca de ver vídeo oye me quiere mandar una bici estática a casa oye bueno estaría bien yo no me quejo la verdad pero ¿qué recomienda eso? una bici estática una bici estática una bici estática para hacer un cardio y ayuno así te despiertas tú que estás siempre ahí con los videojuegos estás trabajando por la noche sería súper interesante que pudiera tener una bici al momento para hacer este cardio que te va a ayudar con el objetivo también vale pero bien interesante veremos a ver ok bueno pues entonces objetivos seguir un año más en volumen hacer un poco más de cardio un poco más de cardio que tú no estabas haciendo en la media hora que estaba haciendo 15 minutos 15 minutos de igualmente no estaba subiendo peso estaba ahí manteniendo ese tentivo pero podría ser 30 no me ha hecho caso pero ahora a ver si me ha secado con la bicicleta porque si me ha secado creo que no harás 15 minutos bueno y ahí está bueno ahí tenemos los objetivos de este nuevo año así que nada iré subiendo nuevo contenido en los siguientes meses ahora sí vamos a entrenar vamos allá hasta chau 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 I'm a plus with it, so don't test me, nah You don't impress me, so don't test me, nah So don't test me, nah Don't test me, uh You don't impress me, uh Don't test me, don't test me, uh They wouldn't let me, man's gal when I come undress me Swing with a ride, but I might go lefty I'm a plus with it, so don't test me, don't test me They wouldn't let me, man's gal when I come undress me Swing with a ride, but I might go lefty Bueno gente, ahora que estoy por aquí en casa os voy a comentar cuánto me medían las partes del cuerpo No todas, no vengáis arriba Desde el día número uno de gimnasio hasta ahora que llevo un año en el gimnasio Antes de empezar quiero deciros que estoy justamente comiendo Estoy ahí con mi tupper de pasta con pollo y garbanzos Y una ensaladita, ahí está, todo chill, gente Primero de todo, muy importante recalcar esto, ¿vale? Estos datos es cuando empecé con la nutrición, con el nutricionista, con Carlos Que empecé un mes después de empezar el gimnasio Así que seguramente los factores estos, los números, a lo mejor eran un poquito menos De los que voy a decir, ¿vale? Cuando empecé en el gimnasio Por ejemplo, la primera revisión tenía 63,100 kilos Pero yo el gimnasio lo empecé con 61,100, o sea, con 2 kilos menos Entonces seguramente estos datos, ¿vale? Son del primer mes de gimnasio O sea, a partir del primer mes, no desde que empecé al 100%, ¿vale? Bueno, el primer dato serían 63,100 kilos como ya he dicho Y ahora mismo, en la última revisión, di 79,6 kilos El tamaño del cuello empecé con 35 centímetros Y ahora mismo estoy en un tamaño de 38 centímetros Me ha crecido 3 centímetros La verdad es que no he entrenado cuello ningún día O sea, rollo que me ha crecido, pues me habrá crecido por comer Y por ir al gimnasio, supongo, pero sin más Y aquí viene el pectoral Pectoral, zona grande del cuerpo, la verdad Empecé con 90 centímetros Y ahora mismo estoy en 104 centímetros Está bien, 14 centímetros de pectoral Yo creo que está bastante bien Me gustaría que me dijeseis, gente, por los comentarios, ¿vale? ¿Qué dato os sorprende más, vale? En plan, ¿qué parte del cuerpo creéis que ha evolucionado más de este año? Porque ya digo, yo no tengo ni idea O sea, rollo, yo no sé ni de comida, ni de dietas, ni de centímetros, ni nada O sea, no tengo ni idea de nada Los bíceps Empecé con un bíceps de 28 centímetros en el lado derecho Y 29 en el izquierdo Es raro porque mi brazo bueno es la derecha Entonces debería estar más entrenado Pero bueno, da igual, dejámoslo ahí Y ahora mismo estoy con un brazo de 39 y 39 centímetros Estoy a punto de los 40 centímetros Siempre he escuchado como el mito este de Para tener un buen brazo tienes que tener más de 40 centímetros No sé si es verdad, la verdad Decídmelo por los comentarios también ¿Qué creéis? Me queda un centímetro para llegar Y bueno, un centímetro es bastante, ¿eh? Ya lo sabéis, hombres Bueno, en fin, sigamos El abdomen empecé con 79 centímetros Y ya ahora mismo estoy con 83 Bueno, me ha crecido 4 centímetros el abdomen Está bastante bien Al final es una zona que se acumula también grasa por ahí y tal Entonces 4 centímetros yo creo que está bien La barriga, la barriga zona que yo creo que más se acumula la grasa Sin duda Empecé con 76 centímetros de barriga Y ahora mismo estoy con 86 Me ha subido 10 centímetros la barriga Tengo que decir una cosa Y es que me parece bastante raro Bueno, no sé, la verdad No sé si es raro o no Pero por ejemplo En los 3 primeros meses de gimnasio A los 90 días Ya me marcaba 85 centímetros de barriga Y desde los 3 primeros meses Hasta ahora que ha pasado 9 meses más Solo he subido 1 centímetro Entonces me he controlado bastante bien de barriga Yo creo durante todo este tiempo He ido haciendo cuando he necesitado un poco de cardio y tal Para bajar un poco la grasa y tal Y no irme muy muy arriba Así que yo creo que está bastante bien Cintura Empecé con 80 centímetros Y ahora mismo tengo 86 centímetros He subido 6 centímetros de cintura Lo mismo digo más o menos que la barriga A los 3 meses ponía que tenía 84 centímetros de cintura Y ahora tengo 86 Así que en 9 meses he subido como 2 centímetros Yo creo que me he mantenido bastante bien Glúteo Empecé con 89 centímetros de culo Vale, mejor dicho Y ahora mismo estoy con 100 centímetros de culo Ojito, cuidado Vaya culo Los cuádriceps La pierna Empecé con 48 centímetros por pierna Por cuádriceps Y ahora estoy en 60 cada una He subido 12 centímetros de cuádriceps La verdad es que lo he notado bastante Las tallas de pantalones He subido como 2 o 3 tallas Estoy harto de comprarme pantalones nuevos Por Dios Qué asco subir centímetros de pierna Dios mío, lo odio Y los gemelos Empecé con 35 centímetros cada gemelo Ahora mismo estoy en 39 centímetros O sea, me han subido 4 centímetros los gemelos La verdad es que no sé hasta qué punto está bien o mal Yo creo que está bastante bien Porque el gemelo no es un músculo Creo que crezca demasiado No muchísimo centímetro y tal Así que yo creo que está bien Dicho todo esto Vamos a pasar por las zonas de la grasa Vale, ya sabéis en las revisiones De Carlos Que siempre me pasa como una cosa Con una pinza Que me empieza a pellizcar por el brazo Por la escápula Por la barriga y tal Entonces voy a deciros En los datos esos, vale De grasa La grasa que tenía en el tríceps Vale, el porcent... Bueno, es que no sé cómo llamarlo Es que no tengo ni idea La verdad Creo que son centímetros No sé, tío, no sé Bueno, el tríceps tenía 8, vale De esa máquina que pellizca Y ahora mismo estoy en 14 He subido 20 kilos, gente En un año Entonces obviamente me va a subir Es lógico La escápula he pasado De 10 a 13 Bueno, aquí bastante chill Casi, casi más o menos lo mismo Bueno, son 3 centímetros Que es bastante, supongo Y lo que más ha subido Es la zona de la barriga La zona esta que cuelga, ¿no? En plan que está ahí Que ya sabéis cuál es Que empecé con 8 Y ahora estoy en 19 Que yo creo que esa zona Es la que más acumula No grasa en mi cuerpo Yo creo porque lo demás Está más o menos bien Está en 14, 13 Pero la barriga 19 Bastante, yo creo Y nada, gente Estos serían mis datos También os dejaré por aquí La primera revisión Que me hice Con los datos del gimnasio ¿Vale? Porque son datos diferentes Tanto los de Carlos Como los de mi gimnasio Entonces os dejaré por aquí En pantalla Los del primer La primera revisión Y los de la última revisión ¿Vale? Y nada, gente Quiero que me pongáis Por la caja de comentarios Que opináis sobre Bueno, sobre el cambio Sobre las medidas Y que me digáis Que si voy bien en algo O voy mal en algo O lo que sea La verdad es que Me ayuda bastante Porque yo no tengo ni idea De nada de esto La verdad La verdad es que